¡Muy buenos días amigos televidentes! Les damos inicio a una nueva edición de Veritas TV, el programa de proyección social y orientación vocacional a la juventud de la Universidad de San Martín de Porres. Vamos a iniciar esta edición con una especial entrevista al doctor Aarón Ollarse, el ex coordinador académico de la especialidad de gestión pública de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. El tema libro, tema de derecho ambiental peruano, un libro que ya está por salir o prácticamente ya está en circulación, ¿no es cierto? Buenos días. Muy buenos días doctor. Buenos días, sí. El libro ya está en impresión, o sea que en estos días ya va a ser entregado y estará en librerías prontamente. ¿Qué fue lo que lo llevó a escribir este libro? Tengo entendido además que es una especie de compilación de muchos artículos que escribió en otros idiomas. Sí, tuve la posibilidad de ganar una beca del gobierno italiano y viajé a Roma al Consejo Nacional de Investigación de Italia y para graduarme de investigador tuve que escribir y publicar artículos en tres idiomas. ¿Cuántos años estuve en Italia? Yo estuve últimamente un año. Un año. Bien, entonces todos esos artículos están en el libro. Sí. Entonces, ¿publicados en qué idiomas fueron? En italiano, español e inglés. Italiano, español e inglés, perfecto. ¿Se ha traducido para incorporarse a este libro? Traducido y ampliado y actualizado algo. Bien, entonces podríamos hablar de los temas principalmente que toca en este libro que además estamos hablando del derecho ambiental. El tema del medio ambiente es clave, es crucial, diría yo, en este momento, no solamente en el Perú, en todo el mundo. Y en el Perú tenemos una serie de conflictos y problemas relacionados con el derecho ambiental y con el medio ambiente y la inversión, ¿no es cierto? Bien, entonces hablemos de los temas y cuál es el objetivo principal de su libro y cuál es la temática fundamental. Perfecto. La primera parte del libro, el primer artículo trata sobre la panorámica general del derecho ambiental, desde el concepto del medio ambiente, la casuística internacional, el derecho pre-convencional, trato de los dos casos principales, Treyle Smelter y Torrey Canyon. Luego analizo la legislación convencional, los principales tratados desde Estocolmo 72, Río 92, Johannesburgo 2002, Copenhagen 2010. Y luego analizo los temas actuales en Perú, someramente, ¿no? Eso en el primer artículo. Segundo artículo es un artículo sobre derecho polar, legislación antártica peruana, las misiones a la Antártida peruana, Antar. Un tercer artículo que trata sobre la biodiversidad y las áreas protegidas en el Perú. Otro artículo sobre la población indígena peruana. Vamos a ir entonces precisando, ¿no? Estos temas que son de interés. Por ejemplo, tenemos acá el derecho ambiental en el Perú. ¿Cómo es, cómo ve usted la legislación vigente en el Perú sobre derecho ambiental? Muy bien. Tenemos una vasta regulación de derecho ambiental e inclusive en el año 2008 se nos obliga por la celebración del TLC con Estados Unidos a crear el Ministerio del Medio Ambiente y a organizar ordenadamente, sea la política y sea la normatividad peruana en cuanto al derecho ambiental. ¿Una normatividad muy dispersa o tiene un mismo camino? Hay un problema. Toda la legislación peruana ambiental deriva de legislación supranacional. Lo que faltaba y falta aún en la implementación en el Perú... Adaptarla a nuestra propia realidad. Adaptarla y crear las instituciones para que puedan aplicar la normatividad adecuadamente. Vamos entonces a preguntarle, ¿cuáles serían, en su opinión, esas instituciones que hay que crear para que se pueda cumplir y hacerse efectiva esa normatividad? Perfecto. El primer paso está dado a la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Así es. Pero el Ministerio del Medio Ambiente debiera de tener competencias, sobre todo los entes reguladores y vigiladores del medio ambiente. Pongamos, el Ministerio de Energía y Minas posee el ente que vigila el medio ambiente, pero no está bajo el control del Ministerio del Medio Ambiente. O sea que el Ministerio del Medio Ambiente... Hay una dispersión entonces. Sí. Aún el Ministerio del Medio Ambiente no posee a todas sus entidades dentro de sí. Ahí falta trabajar un poco. Eso habría que cambiarlo, ¿no? Sí. Eso habría que cambiarlo. Bien. Ahora hay otro tema también que, por lo que estoy leyendo, está en su libro. Es las comunidades nativas y campesinas. Es un tema de plena actualidad y de mucho ardor político en estos momentos. ¿Qué es lo que usted manifiesta en este capítulo y cuál es el trasfondo de ese artículo? Muy bien, sí. El artículo trata de graficar jurídicamente lo que sucede con las comunidades nativas y campesinas peruanas. La legislación peruana reconoce, la legislación positiva reconoce el derecho de las comunidades nativas y campesinas, ese derecho costumbrista, milenario. Por ende, nos enfrentamos a un derecho positivo versus un derecho costumbrista, originario y vige. O consuetudinario. O consuetudinario. Entonces, existe un reconocimiento expreso en la Constitución en cuanto al modo de juzgar, el modo de administrarse, y eso conlleva muchas veces a algunos desconocimientos de derechos de los nativos y campesinos. Como, por ejemplo, derechos a la propiedad. Perfecto. Por citar un ejemplo clave. Sí, hasta la Constitución del 93, las comunidades nativas y campesinas eran dueños de sus territorios, y algo que sí era muy bueno, que las constituciones no permitían la venta o enajenación de sus tierras. A partir de la Constitución del 93, es que las comunidades nativas y campesinas pueden enajenar, y esto ha traído problemas. Está bien el reconocimiento de la propiedad cuando es así, de la superficie, pero las minas y las riquezas, el petróleo que está bajo la superficie, son de propiedad del Estado peruano, son de todos los peruanos. Eso hay que decirlo claramente. Ahora pregunto, ¿es clara la legislación al respecto? La legislación es clara, pero tenemos un problema. ¿Cuál es? Cuando el legislador crea normatividad, codifica, positiviza la norma en el país, no puede desconocer normatividad supranacional. ¿A qué voy? Bueno, siempre y cuando nosotros firmemos esa supranacional identidad, si no estamos nosotros, no nos hemos sometido a esa jurisprudencia o a esa institución, no tiene por qué exigirnoslo. Mientras no seamos miembros de un sistema regional o mundial o de integración o de una organización internacional. Y no hayamos aceptado formar parte de eso. Y no es tan cierto ello, porque nosotros pertenecemos a las Naciones Unidas, todos los tratados que celebramos en las Naciones Unidas son obligatorios a nosotros desde el momento en el cual nos adherimos a la implementación. Como la OEA también. Perfecto. Toda la normatividad creada por la OEA, el Perú se somete, la Unión Europea es clara en ello, el derecho a integración hace más evidente la supremacía del derecho supranacional versus el derecho nacional. Hay prevalencia cuando hay colisión entre los dos, ¿no? Perfecto. Y la OIT, las Naciones Unidas lo han establecido, pongamos, los nativos y campesinos de Bagua, los Aguajún y todos ellos, señalaban que tenían el derecho a consulta, porque era un derecho natural que ellos poseen por poseer esas tierras y ser propietario de esas tierras por miles de miles de años. Entonces, el convenio 169 de la OIT reconoce el derecho a consulta, el cual se obvió en cuanto a los sucesos de Bagua, ¿no? Y por eso tenemos responsabilidad. Pero ahora se está retomando el asunto, ¿no? Por lo menos hay la intención de hacer cumplir ese... Sí, el Perú señalaba que no podía implementar el tratado porque no había adecuado los procedimientos ni existían las instituciones para hacerlo. Entonces, ahora... Pero esa no es razón de fondo, ¿no? Esa no es razón de fondo. Era razón de fondo probablemente cuando recién comenzábamos a crear normatividad en Perú. Pero ahora no. Pero ahora entonces el derecho a consulta hay que cumplirlo. Normalmente se establecen indicadores básicos, estándares a nivel internacional sobre el derecho a consulta. Pero en cuanto al derecho a consulta en el Perú sobre territorio de comunidades nativas y campesinas, ellos tienen todo el derecho a señalar que no desean vender sus tierras o ellos son aquellos que pueden decir sobre el destino de sus tierras. Pero entonces podríamos hablar ahí de un interés privado, por más que sea de las comunidades, es interés privado. Yo digo, ¿el interés privado prevalece acaso sobre el interés público de todo el país? ¿El bien común que es el de cada uno y de todos los peruanos? No creo que sea así. Al menos es una opinión. El anterior presidente tuvo esa misma inquietud e hizo o quiso hacer prevalecer el interés común señalando estado de necesidad. Lo que sucede es que puede ser un derecho de reivindicación por parte de los indios y un reconocimiento internacional a ellos en el derecho ambiental. Todos los tratados de derecho ambiental tratan el tema de los nativos y campesinos. De todos los elementos del derecho ambiental, el principal es el hombre y dentro de todos los hombres el nativo y campesino es el principal. O sea que tiene mayores derechos sobre nosotros aquí en Perú, lo llamamos colonos. O sea que ellos tienen derecho a hacer y deshacer por encima de los 30 millones peruanos. Bueno, esa es una opinión, pero no creo que todos coincidamos con esa opinión porque yo creo que no es propiedad de los indígenas del Perú y sobre el territorio. La historia evoluciona, los tiempos avanzan y en realidad creo que prevalece el interés público sobre el interés privado, por muy respetable que es este el interés privado. Esa es una tesis que creo que es prevaleciente en todo el mundo. Y es válida su opinión, pero ¿qué sucede? No todo el territorio nacional es de los nativos y campesinos. Existen áreas protegidas y áreas de los nativos y campesinos. En cuanto a las áreas protegidas, el Estado designa las áreas protegidas. En cuanto a las tierras de los nativos y campesinos, el Estado no designa sino solamente reconoce. Claro, pero reconoce, repito, la superficie, pero las riquezas que están en su suelo no es lo mismo. Esos pertenecen a toda la nación, esas riquezas que están, hablo del petróleo, hablo de la minería. Claro, pero el derecho supranacional concede todos los derechos estos nativos y campesinos a hacer y deshacer no solamente sobre el suelo sino sobre el subsuelo. Aún cuando perjudiquen a todo el resto del país, eso es discutible. Claro, ahí debiera valorar el Estado, pero no puede omitir los procedimientos internacionales. Que sea el convenio 169, sea todos los tratados internacionales y toda la regulación de los derechos de los indígenas. O sea, debe de cumplirlo. Una vez cumplido puede decidir, pero primero debe de cumplir todos los procedimientos. Bueno, habría que buscar un justo medio aristotélico, ni pecar por defecto ni por exceso y buscar un equilibrio entre las dos posiciones. Y por último, incorporarlo quizás como asociados socios de las explotaciones mineras y petroleras, por citar un ejemplo, ¿por qué no? Entonces en esas cosas así se le da participación. Claro, eso es más real. Podría ser un buen camino, ¿no? En fin. Y sí, ver cómo participa la población, no solamente pongamos en la extracción, en el transporte, sino también en las utilidades. Bueno, y eso podría llevar también prosperidad a esas zonas, ¿no? Claro, así es, y una mejor distribución de la riqueza. Bien, vamos a hacer una breve pausa, amigos televidentes, y ya volvemos con este tema muy interesante absolutamente para todos los peruanos.